Zongul, hay un retén. Es la policía. Alta policía. No, chicas, no. No permitiré que vayan a prisión. Zongul. Zongul, ¿qué haces? Zongul. Si nos están situando. Zongul, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Zongul. Zongul. No voy a pedir a que se vayan a prisión. Es la policía. ¿Pero cómo llegaron tan rápido? Zongul. Zongul, ya los vi, Semre. Ya los vi. Cuidado, están atrás de nosotras. ¡Frena! ¡Cuidado! ¡Frena! 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 ¡Frena!